Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la retoma, si así lo vamos a llamar, a la reanudación de esta audiencia pública, en la cual estamos haciendo el proceso de adjudicación del contrato LP 048 2021, que hace referencia a la licitación de trámites y servicios para la Secretaría de Movilidad. Nuestro segundo día de audiencia, de acuerdo a las indicaciones dadas por la dirección de contratación, hemos retomado esta audiencia y por lo tanto la transmisión con la cual hemos definido que se haga de manera pública, a través del canal de YouTube de la Secretaría Distrital de Movilidad, como una de las medidas de transparencia que hemos tomado para la adjudicación de este proceso licitatorio. Una vez más y en primera medida agradecemos a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General, a la Contraloría Distrital por su compañía. Eso hace parte de ser garantes en el proceso de transparencia y de la, tanto desde la estructuración donde la estructuración de esta concesión lleva más, más de un año, 18 meses aproximadamente, y que nos permite hoy como Secretaría Distrital de Movilidad, tener la tranquilidad y la certeza del trabajo que nos acoge hoy en esta audiencia de licitación. También agradecemos de antemano a los consorcios, a los cinco consorcios que se han presentado para esta licitación. Hoy nos encontramos de nuevo en esta sede con los representantes legales y sus acompañantes para escuchar a los planteamientos que tienen algunos de ellos frente a sus propuestas y a sus ofertas económicas. Doctora Ana María, directora de Contratación, mil gracias. Hoy estamos a su disposición y a las instrucciones que usted nos permita tener para la realización de esta audiencia. Vale, muchas gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Para que conste en el acta, el día de hoy, 18 de noviembre de 2021, reanudamos la audiencia pública de adjudicación dentro del proceso de licitación pública SDM LP 048 del 2021. Entonces, para contextualizar, ayer se inició la presente audiencia en horas de la tarde-noche. Decidimos la suspensión, teniendo en cuenta que se efectuaron unos requerimientos, al consorcio Circulemos Digital y al consorcio y a la Unión Temporal Movilidad Digital, teniendo en cuenta que, al parecer, nos encontramos frente a ofertas económicas con precio artificialmente bajo. Entonces, en ese momento, lo que se acordó con ustedes es que tenían hasta las 2 de la tarde para que enviaran los escritos de la justificación de las respuestas a los requerimientos que incluso fueron publicados anoche en la plataforma de SECOP 2 y que en esta audiencia se le va a dar el uso de la palabra a cada uno de los representantes de los requeridos para que hagan la exposición a los presentes en la sala, que quede el registro, que quede la constancia en el acta y para que todos tengamos conocimiento y la entidad cuente con los motivos suficientes para el análisis y llegar a determinar si estamos ante la presencia de precios artificialmente bajos o no. Entonces, así las cosas. Iniciamos con el uso de la palabra al consorcio. Doctora Ana María, yo le pediría un favor antes de dar el uso de la palabra, que recordemos cuáles son las reglas de intervención y de comportamiento de la audiencia. Es importante que las tengamos en cuenta y que las conservemos para tener esta audiencia como entidad pública de la manera... que debe llevarse a cabo. Y también recordar que nos acompaña nuevamente hoy en la mesa principal y como garante de este proceso dentro de la Secretaría Distrital de Movilidad, nuestra oficial antisoborno, la doctora Paula Tatiana. Mil gracias por estar acá. Quien estará verificando cada proceso que lleve a cabo la dirección de contratación dentro de la audiencia pública. Vale, muchas gracias. En este estado de la diligencia, ¿me pide el uso de la palabra la Procuraduría? Henry, por favor. Ah, ok. Sí, señor, claro. Buenas tardes para todos. Juan Carlos Arguello, asesor de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Bueno, por instrucción expresa del Procurador Delegado, el doctor Alejandro Gutiérrez Casas, me voy a permitir rápidamente dar lectura a una comunicación que esta Procuraduría Delegada envió a la Secretaría Distrital de Movilidad relacionada con el tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, rápidamente voy a saltar como los formalismos y voy a entrar al tema del escrito en el estricto sentido. Dice, en el marco de las actuaciones de vigilancia preventiva que adelanta esta Procuraduría Delegada al Proceso de Selección SDM-LP-048-2021 y el seguimiento al desarrollo de la audiencia de adjudicación que inició el 17 de noviembre de 2021, nos permitimos hacer los siguientes comentarios considerando lo ocurrido hasta el momento en la licitación pública. Tal y como lo establece la normativa del sistema de compra pública, la Secretaría Distrital de Movilidad, durante la evaluación económica de las ofertas presentadas en la licitación mencionada, debe identificar si existen propuestas con un posible valor artificialmente bajo en la aplicación del principio de responsabilidad que le impone a los contratistas el deber de hacerse responsables, abro comillas, cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Y lo que menciona el artículo, lo que menciona el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015. Para ello, debe utilizar herramientas o metodologías o metodologías que permitan conocer si en el contexto del servicio a concesionar la oferta presentada para los trámites y servicios de movilidad corresponde o no a una oferta del mercado, considerando que el mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de la oferta en las licitaciones públicas y el artículo 2.2.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, establecen, abro comillas, en ningún caso el precio será la única variable sometida o conformación dinámica. Lo anterior quiere decir que el análisis para determinar si una oferta fue presentada con un valor artificial, en el presente caso, dependerá no sólo del valor económico de la propuesta, sino también del modelo de negocio planteado para la concesión de trámites y servicios de movilidad del Distrito Capital, considerando las condiciones técnicas ofrecidas, las circunstancias del oferente y en general cualquier otro aspecto que sea útil e idóneo para garantizar que objetivamente la oferta sea la mejor y que su valor no ocasionen cumplimientos futuros en caso de ser adjudicatario. La sección tercera del Consejo de Estado ha indicado que los precios artificialmente bajos son aquellos que resultan, abro comillas, artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además que no encuentre sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio. Es decir, que dicho precio no pueda ser justificado y por lo tanto la administración estaría imposibilitada para admitirlo. So pena de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de ella el procedimiento de la licitación. En este contexto, se advierte a la Secretaría Distrital de Movilidad de dos graves riesgos que tendrá que valorar de manera juiciosa y frente a los cuales debería adoptar las medidas necesarias para mitigarlos y, si es del caso, asegurarse que estos no surjan en la ejecución del contrato o de identificar plenamente quién debe asumirlos en caso de que surjan. Para no repetir el escenario actual de conflictividad con el actual concesionario del que tenemos conocimiento por los informes de la interventoría que la interventoría ha remitido a esta delegada. El primero de ellos hace referencia a la consecuencia de aceptar una oferta con un valor artificial, tal como ha sido establecido por Colombia Compra Eficiente y por el Honorado del Consejo de Estado, en reiteradas sentencias, aceptar ofertas con precios artificialmente bajos genera, uno, costos y gastos adicionales para gestionar el bajo desempeño del contratista, dos, distorsiones en el mercado y tres, riesgos de reclamaciones y demandas posteriores, todos perniciosos con posibilidades altas de ocurrencia. Eso conlleva, entre otras cosas, a valorar… A valorar por medio de diversas metodologías o herramientas, si la oferta presentada no corresponde a un modelo de optimización dentro de la operación de la concesión, al ofrecer técnicamente un servicio que no corresponde al precio ofertado para la explotación de la concesión. Esto además podría llegar a constituir incluso una práctica anticompetitiva en determinado, en detrimento del mercado, de los demás oferentes y del contratante. El segundo, implica conocer si los proponentes podrían utilizar los precios artificialmente bajos por desconocer los costos y estructuras, estructura financiera del negocio, dentro de una estrategia colusoria o la pretensión de debilitar a los otros proponentes, que para el presente caso, la primera no es previsible, en tanto todos los oferentes conocen y tienen experiencia en este tipo de negocios. La segunda ameritaría una investigación más profunda, asunto que no es procedente en este momento. Y la tercera, que podría ser la imperante, esta última evita la libre competencia en un escenario constitucional del libre mercado y tiende a proteger un nicho de negocios que ha tenido serios cuestionamientos tanto por la misma secretaría, supervisores e interventores, todos de manera reiterada y sostenida. Por lo tanto, la secretaría deberá efectuar un estudio de las ofertas que tenga en cuenta estos aspectos de equilibrio entre valor, condiciones técnicas y sostenibilidad en una ejecución contractual eficiente, moderna, tecnológica, que supere las actuales deficiencias y que sea práctica para los intereses económicos distritales. Como eventualmente podría suceder en este caso, es importante que la secretaría no confunda la oferta competitiva con la oferta de precios artificiales. Tal como se ha expresado, las ofertas competitivas se destacan por una estructura de costos clara, abierta, el uso de economías de escala y de aprovechamiento del know-how y otras ventajas que incorporan a su modelo financiero y que los pone en ventaja frente a los demás participantes. La Procuraduría General de la Nación insta, tal como en otros eventos, a la Secretaría Distrital de Movilidad para que haga uso de las herramientas y la tecnología establecida por Colombia Compra Eficiente para estos casos, por ser un instrumento adecuable y técnicamente aceptado con un alto valor agregado, lo que implica tratamiento igual para los participantes. Por último, se recomienda a la Secretaría de Movilidad solicitar que se expliquen las ofertas económicas y técnicas presentadas y en caso de identificar posibles futuros riesgos de desequilibrios económicos durante la ejecución del contrato, establecer desde este momento mecanismos para proteger el patrimonio público de los capitalinos. Las presentes recomendaciones y observaciones son emitidas en ejercicio de la función preventiva y de control de gestión que le compete a esta Procuraduría delegada en virtud de los artículos quinto, perdón, numeral quinto del artículo 277 de la Constitución Nacional, numerales primero, segundo y tercero del artículo 24 del decreto 262 de 2000, en armonía con el artículo 18 de la resolución 017 de 2000 y la resolución 480 de 2020 expedidas por el Procurador General de la Nación. Agradezco la atención prestada a Alejandro Gutiérrez Casas, Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Gracias, doctor. Listo, muchas gracias. Le doy el uso de la palabra a la Contraloría. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José Fernando Ramírez. Vengo delegado de la Contraloría Delegada para el Sector Telecomunicaciones de la Contraloría General de la República y queremos dejar constancia en el acta que nuestra presencia en esta audiencia se realiza sin voz y sin voto y con el ánimo de recolección de información para valorar la pertinencia de la realización de un control, bien sea concomitante y preventivo o posterior y selectivo. Entonces, básicamente esa es la destinación de nuestra presencia y les agradezco mucho el espacio que nos dan. Muchas gracias. A usted, mil gracias. A los dos, mil gracias por acompañarnos y por estar presentes en esta audiencia, como lo reiteramos desde el inicio. Mil gracias. Bueno, entonces, en este estado de la diligencia aprovecho la oportunidad y pregunto si hay presencia de vedurías ciudadanas o demás órganos de control para que quede constancia en el acta. Contraloría. Listo, no hay presencia de vedurías ciudadanas. Entonces, continuamos con el orden del día. Vamos a dar el uso de la palabra. Ok. Me informan que en el link que se encuentra conectada a veduría está solicitando el uso de la palabra. Doctor Bayron. Sí, señora. Muy buenas tardes. Un respetuoso saludo a todos los asistentes de esta audiencia. Bayron Valdivíez, obedeador delegado para la contratación. Hemos acompañado en el marco de nuestras competencias de control preventivo tanto este proceso como la audiencia. Gracias, doctor Bayron. ¿Algo más? No, no. Ayer en la audiencia hicimos la manifestación relativa a una petición que se recibió, ¿no? Sí, señor. Quedó recibido. Bueno, entonces, continuamos. Ahora sí, las reglas son... Hay un tiempo estipulado para las intervenciones que estaban dadas para las respuestas a las observaciones. Sin embargo, el pliego también especifica que si el tema es algo complejo, pues se puede considerar un tiempo adicional. Entonces, yo les pido que las intervenciones sean claras, concisas, puntuales. No los voy a molestar con el tiempo en esta ocasión, teniendo en cuenta la importancia y la necesidad que tiene la secretaría que el tema quede absolutamente claro. Por supuesto, les pido a todos un comportamiento respetuoso, evitar las interrupciones y, claro, hacer el debido uso del uso de la palabra. Entonces, iniciamos con Circulemos Digital. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel Medina, representante legal del consorcio Circulemos Digital y voy a proceder a dar respuesta a cada una de las preguntas que fui enviadas. Entonces, este documento también se encuentra ya en el SECOPRO. La primera pregunta que nos hacen es el valor estimado de recaudo de derechos distritales. Entonces, para realizar el análisis de la información, es importante considerar que partimos de los estados financieros reales de la operación de la concesión actual, donde encontramos históricamente las siguientes cifras. En el año 2019, la concesión CIM recibió 4.986 millones por medio mes, por ende, la Secretaría de Movilidad recibió 4.986 millones por medio mes, para un total de ingresos derivados de tarifas de trámites por 9.972 por medio mes para dicho año. Basado en cifras, en las cifras anteriores y proyectando precios constantes a 120 meses, el valor recaudo sin tarifa RUNI Ministerio sería de 1.2 billones, aproximadamente. Para el año 2021, se estima que la concesión actual recibirá, con base en la información real, a octubre del presente año y proyectando los meses de noviembre y diciembre, un promedio mensual de 5.657 millones. Por ende, la Secretaría de Movilidad recibirá el mismo valor. Promedio mes para un valor de 11.314. Basados en las cifras anteriores, nuevamente, proyectando a precios constantes, 120 meses representan 1.4 billones de pesos. Con lo anterior, se puede concluir que existe una tendencia de crecimiento al menos de dos dígitos durante los años mencionados. Cabe resaltar que no se incluye el año 2020, por ser un año atípico en los volúmenes debido a la pandemia del COVID-19. Con base en la información real de la operación actual, proyectamos nuestro modelo de ingresos de 3.435 millones de pesos constantes por medio mes para toda la duración de la concesión y de 9.899 millones por medio mes para la duración para la Secretaría de Movilidad, para un total de 13.333 millones. El crecimiento planteado está basado en la gestión comercial por el pico de renovación de las licencias de conducción y la gestión comercial para la recuperación de trámites que se han desplazado a otros municipios apalancados en la apropiación de servicios digitales para facilitar la interacción del ciudadano. Basados en las cifras anteriores y proyectando a precios constantes los siguientes 120 meses, el valor del recaudo sin tarifa run y ministerio sería de 1.6 billones, lo cual representa una tasa de crecimiento compuesta de tan solo 1.87% versus el valor que hoy se tiene. Por ende, el valor considerado para la concesión en precios constantes es de 412 mil millones de pesos, derivados de la participación de los derechos digitales, sin considerar otros ingresos. Pregunta número 2. Valor estimado de otros ingresos que esperan recibir de la ejecución del contrato. Dentro de nuestra estructura financiera se incorporaron otros ingresos no contemplados dentro de la estructura tarifaria, objeto de la concesión, tales como venta de seguros y comisiones por originación de crédito. Estas actividades generarán un ingreso para la concesión estimado en precios constantes de 833 millones mensuales, para un total de 10 mil millones de años. Tercer punto. Valor estimado de las inversiones que se estiman realizar para el desarrollo del software y su virtualización. Y aquí queremos hacer énfasis de nuestro principal punto de palanca de eficiencia en los costos. DataTools, como integrante del consorcio Circulemos Digital, cuenta con la solución de virtualización de trámites y software de operación, los cuales han sido desarrollados y evolucionados de la mano de proyectos similares a nivel nacional e internacional. Por lo cual, el valor estimado para los ajustos es tan solo de 380 millones de pesos. Basado en lo anterior, evidenciamos que una de nuestras palancas de eficiencia está relacionada con el nivel de conocimiento y maduración de las tecnologías para la correcta operación del consorcio. Cuarto. Valor estimado de las inversiones que requiere realizar para la adecuación de la ampliación del archivo. Con base en la información del montaje de la infraestructura del centro de gestión documental, se estimó un valor de 8 mil millones de pesos constantes para la adecuación requerida. Valor estimado de cualquier otra inversión que estiman requieran realizar en la ejecución del contrato y que represente al menos el 10% de las inversiones. Se consideran las inversiones más relevantes, infraestructura de cómputo y dispositivos periféricos, por un valor durante toda la vida del contrato de 25 mil 182 millones de pesos aproximadamente. No hay ningún otro valor que supere el 10% de la inversión. Sexto. Valor estimado de costos y gastos correspondientes a especies venales, nómina, arrendamientos, servicios públicos, seguridad, comunicaciones, almacenamiento de datos y recaudo. El siguiente cuadro ilustra los costos y gastos comparados con los costos y gastos del actual operador. Lo que permite demostrar la razonabilidad y eficiencia de las cifras. Es de anotar que la información de costos y gastos del operador actual reposa en los archivos de la entidad. Y, pues, me permito, pues, el documento se encuentra subido. Tenemos una tabla en la cual se compara rubro, especies venales, nómina, arrendamientos, servicios públicos, seguridad, comunicaciones, almacenamiento, recaudo, comparado con el costo mensual actual del operador, lo cual muestra una razonabilidad en los costos. Y se muestran eficiencias en costos de almacenamiento de datos debido a la estrategia que la misma entidad ha procurado de cloud computing. Ya no es necesario tener inversiones de colocation en Colombia y se pueden hacer eficiencias de escala en la nube. Y, pues, las negociaciones de los arrendamientos se ven a precio de mercado, han sido razonablemente estimados a precio de mercado en donde la pandemia ha afectado los precios metro cuadrado de la ciudad y se encuentran razonablemente estimados. Se ven los incrementos en seguridad, en especies venales, eficiencia en nómina por automatización y robotización de actividades que están ineficientes en el operador actual. Séptimo, valor estimado de los gastos de financiación. Los gastos financieros estimados ascienden a 6.016 millones de pesos durante toda la vida del contrato. Valor estimado de los impuestos directos e indirectos. Los impuestos estimados durante toda la vida del contrato son de 32.772 millones, incluyendo todos los impuestos a responsabilidad del consorcio. Valor estimado de cualquier costo o gasto que estimen realizar en la ejecución y representen al menos el 5% de los gastos. El rubro que representa más del 5% de los gastos es el de honorarios por valor de 29.740 millones, en donde se resalta que el valor más importante es la interventoría. Décimo, valor estimado de cualquier otro ingreso, inversión, costo o gasto que tenga impacto significativo en sus proyecciones financieras. Dada la respuesta de los numeradores anteriores, en donde están descritos los costos e inversiones más significativos, manifestamos que no existe ningún otro rubro que impacte las proyecciones financieras. Y quisiera cerrar con una cifra, con dos cifras bien importantes. El margen EBITDA del operador actual corrido este año es del 48%. El margen estimado en el modelo de nuestra concesión, de nuestro consorcio, es del 18%. El precio que se ha entregado está dado en que hay una oportunidad de eficiencia, no sólo en términos de costos, sino realmente la rentabilidad que tiene la operación actual realmente considerable. La rentabilidad de un margen, 18% EBITDA, se encuentra dentro de los márgenes razonables, aceptables de cualquier inversión financiera. Y podríamos describir que venimos apalancando la economía de escala, tecnología de cloud computing, automatización. Y hoy es posible tener una oferta que cumpla todos los requisitos y expectativas de la ciudad, trasladando una mejor participación para los bogotanos. Con esto finalizo la respuesta financiera, voy a darle participación a mi apoderado, pero quisiera resaltar que nuestro modelo ha sido construido basado en una economía de escala, con la experiencia de miembros realmente sólidos financieramente, con más de 74 mil millones de patrimonio al año anterior, acercándonos a 100 mil este año, capital de trabajo de más de 55 mil y la experiencia de Olimpia de haber atendido 18 millones de transacciones ciudadanas en los primeros 10 meses. Eso da muestra de que se han unido tres operadores tecnológicos, que no pretenden subcontratar nada del servicio y que cuentan con toda la experiencia, profundidad y calidad en conocimiento de proyecciones financieras, para presentar una oferta como lo hicimos. Muchas gracias. Gracias a usted, yo le agradezco. ¿Es posible que usted me entregue el documento físico que estaba leyendo? Este es el documento que usted ha subido al SECOP. El mismo, no, no, se preocupe. Es sólo para mi conocimiento. Gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente, para temas de complemento en algunos aspectos importantes, luego de las observaciones dadas el día de ayer, nos permitimos comentar que este tipo de contratos como son las concesiones está claramente marcado y ha sido ampliamente, digamos que señalado respecto a situaciones de temas de riesgos y riesgos comerciales asumidos por el concesionario. Esto en aras de que, pues, una oferta, obviamente, presentada en tal sentido, es totalmente un riesgo que asume el concesionario. El micrófono, gracias. Y en ese orden de ideas, pues, lo ha reiterado el Consejo de Estado, lo ha reiterado la Corte Constitucional en algunos laudos arbitrales, donde se dice claramente que, pues, todo el riesgo comercial va por cuenta y riesgo de parte del concesionario. Esto, sin duda, pone un tema importante respecto a la oferta presentada. Esto también encuentra respecto a los temas de los riesgos, obviamente, que se han dado asignados en este proceso. También en línea con lo que ha mencionado el COMPES 3107, en ese sentido, en donde, en este tipo de proceso, en este tipo de contratos, pues, esos riesgos también tienen que estar, obviamente, asignados al concesionario como tal. Y siendo consecuente con todo lo que se ha argumentado, digamos, desde el día de ayer y durante todo el proceso como tal, pues, y la estructuración misma del proceso, pues, llevamos también a la conclusión de que existe una situación particular respecto a este tema de riesgos comerciales que está contenida en la matriz de riesgo del contrato. A suscribirse, que es, como bien les comentaba, un contrato de concesión, como todos lo sabemos. Eso es importante mencionarlo respecto a que la tipología de este tipo de contratos es una tipología de contrato de concesión donde el riesgo comercial está totalmente asumido por parte del concesionario y esto no ha sido totalmente ajeno en este proceso y el contrato de concesión así, obviamente, lo había reflejado. Es importante mencionar, obviamente, en nuestra intervención el origen también de los temas y, como bien lo estaba comentando Daniel en su intervención, el tema de las eficiencias. Y eso hemos visto cómo ha pasado en los tiempos de la evolución de este tipo de operación desde 1997, donde se ha dado más o menos un porcentaje del 90%, pasando en el 2007 un porcentaje del 50% y hoy en día vemos cómo se puede lograr esas eficiencias al 25.76% que es la oferta que está en orden de elegibilidad. Con lo cual, es un tema importante tener en cuenta respecto a las eficiencias que se pueden lograr en muchos aspectos y en donde las calidades de los miembros de ese consorcio sin duda pueden aportar a eso. Y sobre todo, retomando lo que bien dijo la doctora Alejandra el día de ayer, la ventanilla única de servicios que se podrá lograr teniendo en cuenta ese tipo de eficiencias y con este tipo de servicios que sin duda con este ofrecimiento se puede dar sin ningún desmérito, obviamente, a la ciudadanía como es la preocupación que ayer se dijo en su observación. Esto también teniendo como precedente que también evolucionó la forma del proceso de selección. En el 2007, la forma como se adjudicaba si tenía un techo y tenía un piso. Tenía un techo un 50% y tenía un piso del 40%. Y en su formato número 10, de ese momento estipulaba que si se bajaba del 40%, o sea una oferta con ese porcentaje del 40%, si se consideraba una oferta artificialmente baja. Cosa que aquí no sucede porque en este proceso, como bien también lo mencionamos y lo hemos, digamos en bastantes ocasiones lo hemos reiterado, aquí no existe una estipulación en tal sentido, aquí no existe un tema de rechazo por una oferta artificialmente baja, aquí simplemente se dio una cuestión totalmente distinta respecto que no existe techo, no existe piso. Con eso hay libertad de cierta manera, porque como bien les he comentado, estos procesos de selecciones han evolucionado, los contratos de concesión en ese sentido también han evolucionado y lo que se busca acá, obviamente sin duda, es el tema de las eficiencias que sin duda se está logrando con esta oferta que se está presentando en este momento. Todo eso nos lleva pues obviamente a concluir y a manifestar lo que hemos venido comentando, no solamente las calidades que han presentado o presentaron durante la oferta y lo miró el comité evaluador y la entidad de quienes hacen parte del consorcio, sino también de cara pues obviamente de toda la evolución que se ha dado en todos los aspectos de riesgos asociados al concesionario, el tema también de evolución de eficiencias, que eso es un tema importante obviamente en estos procesos de selección y como también el mismo proceso y la forma como se ha asignado pues ha venido también evolucionando en tal sentido. Por último, obviamente vale la pena resaltar de lo que hemos manifestado, es lo que recientemente pues también ha comentado la sección tercera del Consejo de Estado respecto a lo que se considera como unas ofertas pues totalmente artificialmente baja, las cuales en ningún momento se adecua y se comporta obviamente con la oferta presentada del porcentaje que dio el consorcio circulemos digital y en ese orden de ideas, como bien también lo dice la guía de Colombia Compra Eficiente en ese sentido, en ninguno de esos aspectos se llevó a entender esa situación, el proponente no olvidó la diligencia ninguna del ítem de su oferta, tampoco se cometió un error aritmético en la determinación de la oferta, el proponente no solicitó una unidad de medida diferente a la solicitada por la entidad en la licitación pública, como tampoco el proponente no ofreció ninguna condición técnica que no se ajuste a las especificaciones técnicas de la entidad. Todo eso obviamente teniendo en cuenta esas recomendaciones que ha hecho Colombia Compra Eficiente y en ese orden de ideas pues manifestando que acá no se incurrió en ninguna situación, razón por la cual no se puede considerar esta oferta presentada por el consorcio circulemos digital como una oferta artificialmente baja. Esto sin duda y ante obviamente las preocupaciones presentadas el día de ayer en las observaciones dadas, sobre todo respecto al tema de que podría haber eventuales reclamaciones a futuro en su ejecución o situaciones particulares respecto a que puede haber un detrimento que se le va a trasladar a los ciudadanos, simplemente la situación acá particular es en la medida en que el porcentaje sea menor que se vaya a ofertar, más obviamente derechos distritales va a tener la secretaría. Eso se traduce en un ahorro que va a tener la secretaría y para todos obviamente el tema de la tranquilidad no se puede poner obviamente de presente una situación tan benéfica obviamente para la entidad y sobre todo el tema de eficiencias y poder lograr un tema bien importante, como bien lo mencionaba la doctora Alejandra ayer, ventana única de servicios que se podría lograr con ese tipo de eficiencias. Con esta intervención simplemente queremos llamar la atención del tema de la oferta seria que se presentó, consciente obviamente de lo que se presentó y sobre todo las calidades que están detrás de los miembros de quienes hacen parte del consorcio circulemos digital y en ese orden de ideas sobre todo mirar las también eficiencias económicas que se puedan presentar y los ahorros que puede tener la entidad teniendo este tipo de ofertas como tal y esos beneficios que la entidad puede tener como tal. Esa es mi intervención. Agradezco mucho por el espacio y muy buenas tardes. Gracias. Seguimos ahora con la Unión Temporal Movilidad Digital. Hola. Gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Muy buenas tardes para todo el auditorio que hoy acompaña, las personas de los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, las Bedurías Ciudadanas, a la Mesa Directiva, al Comité Evaluador. Primero que todo, muchas gracias porque de verdad la inquietud que presentamos el día de ayer es una inquietud que cada vez encontramos más fundada y este espacio que ustedes abran, de verdad que lo aplaudo porque siento que demuestra la responsabilidad con lo que la entidad está asumiendo este proceso, que es un proceso para todos los que vivimos en la capital y todos los que usurramos los servicios que hoy se pretenden concesionar. En esa medida, con el debido respeto, quiero exponer en este momento algunos elementos de tipo jurídico que hemos evaluado con la mayor profundidad posible para ponerlos al servicio de esta discusión que se está presentando en el proceso de selección de contratistas. De igual forma haremos uso de la palabra con las dos personas que el día de hoy me acompañan a fin de poder exponer de una forma más precisa desde las matemáticas, desde las finanzas, la manera como nuestra oferta está estructurada, pero adicionalmente las razones por las cuales objetivamente es viable en la ejecución del contrato que buscamos celebrar a favor del distrito. Entonces, en primera medida, tomo la palabra para hacer una pequeña presentación de los elementos jurídicos que le pediría al Comité Evaluador tener en cuenta para efectos de la decisión que se adopte. En primer lugar, con el debido respeto del colega que me precede, debo precisar una cosa en este proceso de selección de contratistas. Y es que, a partir de la ley 1150 en el año 2007, la evaluación económica de las propuestas se realiza a partir de la relación costo-beneficio. Habida cuenta de ello es que en este proceso la entidad adoptó un mecanismo de conformación dinámica de la oferta para la propuesta económica, pero esto no es una subasta inversa en la cual vamos a ofrecer por precios unitarios la entrega o no de unos bienes. Acá estamos dentro de la conformación dinámica de la oferta para estudiar diferentes variables de evaluación del proceso. Unas de tipo técnico, que ayer mismo aquí se presentaron, y otras de tipo económico, donde el menor valor no es el determinante. El menor valor es un indicio o una forma de estructurar esa propuesta económica. Y nuestra propuesta económica tiene diferentes variables que están respondiendo a las situaciones actuales del servicio. Y esa relación costo-beneficio, entre otras cosas, lo que busca es la viabilidad del contrato estatal. Es que a partir de la ley 1150 el tema cambió. El artículo 29 de la ley 80 sí nos podía llevar a un menor precio y adjudiquen al que más plata le deje a la entidad o más plata o más cosas le ofrezca, pero este no es el caso. Acá lo que debemos salvaguardar es la eficiente prestación del servicio público. Y por esa razón, cada vez nosotros encontramos mayores razones para entender que la propuesta que se ha presentado por parte del consorcio Circulemos y con el debido respeto de sus integrantes, debo decir que está por fuera del mercado. La intervención que hacía el señor procurador me parece de la mayor pertinencia y la valoro mucho, porque se está reconociendo que acá se puede transgredir las condiciones del mercado. Y eso es algo que nosotros estamos levantando la mano porque estamos diciendo, mire, es que no es posible que con esas cifras se pueda llegar a tener la prestación del servicio público en los términos precisos que establece el pliego de condiciones. Posteriormente lo vamos a ver en cifras. Entonces, mi primer punto es, acá nos encontramos evaluando una relación costo-beneficio del proceso. La relación costo-beneficio no es el más barato, no es en este caso el que más cosas, más plata le deje al distrito. Ojo, es salvaguardar la prestación del servicio público. Y acá la oferta no cumple. ¿Y cuál es el criterio objetivo para decir que la oferta no cumple? Primero, un elemento jurídico de técnica de la contratación pública. Si existe causal de rechazo. La causal de rechazo está regulada en el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80, principio de responsabilidad. Eso nos lo enseñan en el primer semestre de Derecho. El principio de responsabilidad del artículo 26 de la contratación estatal establece que los oferentes contratistas no podrán presentar a disposición de los contratos estatales precios artificialmente bajos. Sentencia del 2 de marzo del año 2020, sección tercera del Consejo de Estado. Los cimientos para que la entidad pública declare el rechazo a una propuesta por precios artificialmente bajos es legal. Entonces, el pliego de condiciones puede que lo haya dicho o no lo haya dicho, pero es que eso no es el tema. Este es un proceso que se orienta por Ley 80 y la Ley 80 expresamente lo regula y así lo dice la jurisprudencia. Entonces, ese no puede ser un argumento para que no se tenga en cuenta que como el pliego de condiciones no dijo que no había una causal de rechazo por precio artificialmente bajo, entonces acá podemos bajar las tarifas a lo que nos parezca a fin de ganarnos un proceso casi que de forma kamikaze. En segundo punto de referencia, hay un tema que no podemos dejar pasar de largo, y es la exposición que hace el señor representante legal del oferente circulemos el día de ayer. El día de ayer en audiencia pública cuando se le concede el uso de la palabra, el representante legal del oferente nos está diciendo que la forma en cómo se va a proyectar los ingresos del proceso es teniendo en cuenta una economía de escala por los supuestos contratos que se tiene o procesos que se tienen celebrados de los cuales se va a permitir llegar a la cifra que están presentando. Perdón, pero eso no es economía de escala. La economía de escala, claro, presenta propuestas competitivas que se deben tener en cuenta. Acá lo que se está advirtiendo es un gran riesgo, y es que si los integrantes de este oferente no tienen los contratos que en el actual momento están ejecutando o los que buscarán celebrar en el futuro, entonces no podrán tener viabilidad en el contrato que en este momento se presente celebrar. Ese es un riesgo que le solicito encarecidamente al Comité Evaluador tener en cuenta porque se dijo aquí en audiencia, y eso quedó constatado en los videos y en el acta que seguramente se levanta, donde se manifiesta que el contrato es viable en la medida que se cuentan con otros procesos en ejecución. Y si esos procesos se acaban y si no le va bien, entonces nos quedamos en plata, o si acá nos va muy bien, entonces nos llevamos los recursos públicos para otros contratos. Cuidado, cuidado. Doctor, nada para interrumpirlo, pero el requerimiento era para que ustedes sustentaran su propuesta. Es claro ya la sustentación que hizo el consorcio. Entonces, le pido que entre en materia de su propuesta. Gracias, doctora. Entonces, con esta pequeña reflexión y a fin de optimizar el tiempo que se nos ha dado, voy a concederle el uso de la palabra a las personas que el día de hoy me acompañan, a fin de poder esclarecer los términos de nuestra propuesta, las preguntas que muy acertadamente encontramos realizó la entidad y con ello poder saldar y demostrar la viabilidad objetiva de nuestra propuesta. Deseo el uso de la palabra entonces a la ingeniera Laura y con posterioridad al ingeniero Eduardo. Buenas tardes. Bueno. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me recuerda su nombre completo? Laura Zuleta. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, como respuesta a los requerimientos de la entidad, tenemos entonces el primer valor estimado de recaudo de los derechos distritales a valores constantes de 2020. Por el total de los 10 años tenemos 1.6 billones de pesos considerados dentro del modelo financiero. Este 1.6 billones de pesos viene de un análisis de tendencias históricas a través de un consolidado P por Q que viene desde el año 2012 hasta el año 2021. A continuación voy a leer entonces los supuestos que se utilizaron para ese crecimiento, que hicimos un crecimiento por la volumetría del 1 a 1 de los trámites. Principalmente trabajamos el histórico de los trámites que es el 37% de la base del ejercicio. El incremento de dichos históricos no podrá superar el máximo histórico del 3% de acuerdo al análisis de tendencias realizado con una muestra de datos de 2012 a 2021, donde se utilizó el análisis horizontal como base del cálculo y posteriormente se empleó por medio de las variaciones con el fin de encontrar las estacionalidades de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento de los trámites crecen en un promedio del 3%. Tenemos otra base importante que es el 48% de la base del ejercicio distribuido en el pareto. El pareto se encuentra en matrículas iniciales, se encuentra en inscripción y levantamiento de penda, trámites asociados a traspasos, reprendación de licencias y certificados de tradición. Este, por el comportamiento histórico que ha tenido, tiene un crecimiento atado y correlacionado en inductor, como es el crecimiento del parque automotor. En este caso, la volumetría crecería un 4% para dichos trámites. Tenemos un 4% de la base del volumen de ingresos, que viene siendo el tema de las matrículas iniciales, en las cuales se utilizó como inductor de crecimiento la captación del mercado de otros trámites de la región de Cundinamarca a través de las campañas e integraciones con el modelo digital. Este ratio ha estado por una tendencia de crecimiento homóloga al parque automotor. Igualmente, se realizó un análisis de tendencias para el 11% de la base que corresponde a las licencias de conducción por primera vez. Este inductor está correlacionado directamente con el crecimiento poblacional, lo cual nos arroja una tendencia de crecimiento en el recaudo histórico aproximadamente de 3%, para el total del 1.6 billones. Valor estimado de otros ingresos que esperan recibir en la ejecución del contrato. Nosotros en el modelo financiero no tenemos estimado ninguna fuente de ingreso adicional. Valor estimado de las inversiones que estiman requieren realizar el desarrollo del software y su virtualización. En este sentido, tenemos un valor de 30.249 millones, el cual viene dado por las especificaciones técnicas de los pliegos y la evolución que requiere el software. Valor estimado de las inversiones que estiman requiere realizar la adecuación y la ampliación del archivo. En este caso, considerando el metraje y la adecuación de un estante adicional, consideramos un valor de mercado de referencia de 9.977 millones. Tenemos el siguiente punto, que es el valor estimado de cualquier otra inversión que estime requiere realizar en la ejecución del contrato y que representan al menos el 10% de las inversiones. En este caso, nosotros tenemos planteado las adecuaciones en las sedes físicas, sobre todo por los ofrecimientos de las nuevas sedes. Seguros e interventoría, porque hay que hacer unos fondeos iniciales en la etapa preoperativa. Esto tiene un costo de 11.899 millones. Tenemos un valor estimado de los costos y gastos correspondientes a especies venales, nómina, arrendamientos, servicios públicos, seguridad, comunicaciones, almacenamiento de datos y recaudo. Este rubro es el más grueso dentro de nuestra categoría de costos y son 353.547.000 millones de pesos. Tenemos un valor estimado de los gastos de financiación, que son 4.500 millones de pesos. Este valor está calculado sobre los intereses. Valor estimado de los impuestos directos e indirectos. Estos incluyen tanto los gastos a los movimientos financieros, como ICA, como impuesto a la renta. Tenemos 16.293 millones de pesos estimados. Valor estimado de cualquier otro costo o gasto que estiman requieren realizar en la ejecución del contrato y que representen al menos el 5% de los gastos. En este caso, en este rubro, tenemos entonces los componentes de aseo de vigilancia, honorarios e interventoría, por un valor de 64.000 millones de pesos aproximadamente. Y por último, tenemos el valor estimado de cualquier otro ingreso, inversión, costo o gasto, que tenga un impacto significativo en sus proyecciones financieras. En este punto tenemos seguros, repuestos, mantenimiento, interoperabilidad, compra de bases de datos, ciberseguridad y arrendamiento de equipos. Esto tiene un costo de 52.598 millones de pesos. para un total consolidado de 543.079 millones de pesos a valores constantes de 2020. Complementario al ejercicio que ustedes solicitaron, me presento, Eduardo Carrasquilla, Unión Temporal. Complementario a este ejercicio, y en aras de dar claridad, como lo solicitaba el documento, hemos anexado a nuestra respuesta un archivo en Excel, que tiene varias hojas, que lo que buscan es dar luces acerca de cuál es el sustento del modelo de negocio con el cual nosotros estamos llegando a las cifras, y uno de los elementos que hace parte de ese archivo que tienen en el mensaje que enviamos hoy es una simulación y un flujo de caja acerca de nuestro modelo. Esa simulación de ese flujo de caja da como resultado una TIR del 11.81% con un WAC del 11%. Esto nos tomamos la libertad de plantearlo, dado que pueden haber diferencias en la forma en la que los financieros plantean algunos ejercicios, pero los mensajes que me gustaría recapitular es aquí el margen de la compañía, del consorcio, está rondando el 11%, no estamos hablando de cifras que puedan elevarse mucho más allá, tiene un VPN positivo, y el payback se está dando en los 5.95 primeros años, con lo cual ahí tienen también un ejercicio de referencia financiero que espero sea de utilidad para el ejercicio. Y finalmente, un comentario complementario a la presentación que hizo Laura. Hay dos elementos sobre los cuales nosotros hacemos mucho énfasis en nuestro enfoque de negocio. Por un lado, recuperar toda esa cantidad de trámites que gradualmente se fueron perdiendo de Bogotá y que se fueron a Cundinamarca en una campaña muy agresiva en la que proponemos que con eficiencia volvamos a traer a los principales patrocinadores de esos trámites, a las grandes compañías, a las financiadoras, logrando que todo eso que se nos ha ido en trámites hacia los municipios circunvecinos lo podamos traer acá. Pilar número uno. Pilar número dos, y esto apuntándole al logro de esto, el elemento llamado plataforma digital. La plataforma digital con la que opera hoy día la entidad es una plataforma que se ha estado utilizando a lo largo de más de 25 años. Nuestro miembro de la sociedad Kipux ha sido quien ha desarrollado la plataforma y a pesar de haber construido una plataforma que presta los servicios al día de hoy, nos alegra mucho darnos cuenta que la entidad quiere dar un salto cuántico y ese salto cuántico obliga a que esta plataforma, tal cual como está, requiere un cambio sustancial. Ese cambio ya ha sido incorporado por Kipux en algunas de las operaciones que tiene en Colombia, Brasil y Costa de Marfil y lo estimamos aún en 35 mil millones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no es simplemente entregar un software al inicio, sino que este software hay que evolucionarlo, porque hoy estamos hablando de unas tendencias tecnológicas sobre las que apalancan todo el tema de virtualización, pero esto cada año va a demandar unos recursos importantes para hacer evolucionar la plataforma. Entonces, dentro de esos 35 mil millones está incorporado todo lo necesario para que esta plataforma realmente evolucione durante los 10 años que está demandando la entidad. Entonces, yo creo que esos son los elementos con los que quisiéramos dejarles de la solidez también del enfoque con el que está planteado nuestro caso de negocio, como están sustentados los costos y de la disponibilidad que tenemos para aclarar cualquier dato adicional. Doctora, sencillamente para terminar con esto, estos documentos están en SECOP, con la explicación detallada. Sin perjuicio de ellos, estamos a entera disposición para aclarar cualquier duda o inquietud que surja al comité evaluador en la verificación que realice de ellos. Y simplemente terminar con un tema que me parece más que importante. Los riesgos que se asumen en el proceso de selección son claros para todos los oferentes, pero las tarifas que se han ofertado por parte del Consorcio Circulemos generan unos riesgos abismales para la entidad, que seguramente en este momento no podríamos dimensionar en su integridad, pero que sí sabemos a rienda suelta que están bajo unos presupuestos que no se podrán cumplir en la ejecución del contrato. Y de ahí que le agradecemos a la entidad. Tomarse este tiempo, tomarse las reflexiones pertinentes para que se tome la mejor decisión. Muchas gracias. Vale, entonces muchas gracias. Acto seguido lo que sigue es que vamos a suspender la audiencia por 30 minutos. El comité evaluador se va a reunir para primero evaluar si la información que tenemos es suficiente o si se requiere algo más, si podemos dar respuesta a continuación o si necesitamos un mayor tiempo para responder. Entonces por ahora vamos a suspenderla por 30 minutos, son las 3 de la tarde, nos vemos a las 3 y media o les tenemos razón a las 3 y media. ¿Listo? Muchas gracias. No se preocupen, se pueden quedar acá. Igual les ofrecemos, suspendemos en este momento la transmisión y la retomación. Simplemente, Ana Carolina, por favor. Y ustedes que están presencialmente con nosotros, están cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.